Roberto San Martín, que Roberto es tu nombre de pila. Sí. ¿Y San Martín? San Martín es un apellido artístico, es el segundo apellido de mi padre. Y cuando me iba a España había un actor bastante conocido que se llama Roberto Álvarez, que es mi apellido. Y el productor me pidió que me cambiara el nombre. Y después de mucho pensar, siempre me ha gustado San Martín, el segundo apellido de mi padre, y bueno, lo adquirí. Bueno, pero digamos, primero el productor estuvo juicioso en sugerirte, San Martín suena mejor que Álvarez. Muy bien, muy bien. Y luego San Martín era apellido de tu padre. Claro, también. Que si es que... De hecho sería mi tercer apellido. Claro, te correspondía, ¿no? ¿Cómo fue tu vida en Cuba antes de irte? ¿Ya habías actuado? ¿Ya tenías cierta notoriedad? Sí, sí, yo empecé a actuar con 21 años más o menos. Bueno, a ver, empecé a actuar con 5 años porque me crié en los platos de televisión con mi mamá. Y siempre que hacía falta un niño, un niño pobre, un niño rico, un niño bonito, un niño feo, a mí me maquillaba y me ponían ahí. Pero tu mamá era famosísima. Mi mamá era... Sigue siendo. Sigue siendo una institución en Cuba. Sí, 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 claro. Es decir, Susana Pérez, yo siempre hago una apuesta con mis amigos españoles o de cualquier parte del mundo. Que cuando lleguen al aeropuerto cubano, al primero que se encuentre le diga, ¿tú conoces a Susana Pérez? Y si te dice que no, yo pago la cena. Y la conocen y la quieren, ¿no? La conocen y la quieren y la respetan y la admiran. Y entonces, claro, ya ella sembró en ti la vocación artística. Yo, durante muchos años, estuve haciendo todo lo posible por no ser actor. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, que es como ser el hijo de Picasso y dedicarse a pintar. Sí, complicado. Por muy bien que lo hagas, nunca vas a... Si lo haces bien, 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 te van a decir, es lógico, eres el hijo de Picasso. Y si lo haces mal, ni porque eres el hijo de Picasso. Entonces, siempre... No, pero incluso si lo haces bien, 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 te dicen, no, eso no lo has pintado tú, te lo ha pintado tu papá. Exactamente, exactamente. Entonces, yo estuve haciendo muchas cosas y tratando de huir de la figura de mi madre. Comprensible, comprensible. Pero hay una cosa de lo que uno no puede huir, es de su propia naturaleza. Un día, por casualidad, me subieron en un escenario y me gustó. ¿Esto en La Habana? En La Habana. ¿Edad? 20 años, 21 años. Un director que está aquí, que se llama Boris Villar, que también está en microteatro con nosotros. Y fue a mi casa a buscar a mi madre para que hiciera un personaje en una obra. Mi madre no estaba, yo lo recibí y me puse a conversar con él, así como estoy conversando contigo. Y terminamos que el que tenía el personaje en la obra era yo. Y así fue, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco me fue enganchando. Y la verdad es que tampoco me ha gustado mucho estudiar, nunca. Y entonces, esta era una manera fácil y rápida de ganar dinero. Claro, entiendo. Pero además, yo creo que estaba en tu destino ser actor. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y yo creo que tu madre estará muy orgullosa de ti. Sí, sí. Yo siento que lo está. Claro, claro. Por otro lado, es un prejuicio pensar que los actores no estudian o que tienen unas vidas muy frívolas y muy fáciles. No, no, para nada. Yo he visto lo que es el rodaje de una película o el rodaje de una serie de televisión. Los actores tienen que estar desde las 7 de la mañana y hay que repetir la toma 40 veces. O sea, estudiar el guión. No hay horario de trabajo en esta profesión. Puedes entrar a las 6 de la mañana y terminar. Yo he estado, aquí no hay quien viva, a veces entrábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 4 de la mañana del otro día. Del otro día, claro. Porque había que terminar un capítulo que estaba atrasado. Sí, no, no, no. Lo que ocurre es que el espectador ve... La parte bonita. Claro, todo editado, musicalizado, la toma que se eligió de las 40, la mejor. Y entonces parece que todo fuera que fluyera tan fácilmente, pero no. Exactamente. No, 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 no es fácil, no es fácil. Y sí hay que estudiar. Lo que pasa es que a mí lo que nunca me ha gustado es estar en un aula con compañeritos y que alguien me esté diciendo y estudiar a la antigua. Eso no me ha gustado nunca. Claro. Yo siempre he sido de leer, de investigar, de buscar mi información, la que me interesa y la que no me interesa ni la leo. La matemática es una cosa que no soporto. Sí. Siempre me ha ido mal en la matemática. No sé contar prácticamente. Bueno, siempre puedes contratar a un contador, ¿no? Claro, por eso, por eso. Tengo un manager, una persona que me lleva las cuentas y yo no me meto en eso. Hombre, Dios te bendiga porque en el mundo hacen falta los matemáticos, los científicos, los que saben contar, pero también hacen falta los artistas, ¿no? Yo creo que sí. Los contadores de historias y los que te hipnotizan y te hacen creer que eso está ocurriendo. No está ocurriendo, pero te llevan a otro lugar imaginario, ¿no? Yo, de mi profesión, lo que más me gusta es que sin uno darse cuenta le cambia la vida a las personas. Claro. Yo me he encontrado con gente que nunca había ido al teatro y un día fueron a ver una obra de teatro donde estaba yo y me han dicho al salir, nunca había venido, pero me ha gustado tanto que a partir de ahora voy a venir. Claro. Y eso es un pequeño cambio en la vida de alguien. Pero seguro, una gran película, una obra de teatro, incluso una comedia. Claro que sí, si el humor es parte de la vida y también como humor se pueden decir muchas cosas importantes. Seguro, seguro. Y a ti se te da bien el registro humorístico, ¿no? Dicen que sí, yo no me encuentro nada gracioso, yo nunca me he encontrado gracioso, pero precisamente por eso es que a la gente le da gracia. Sí, pero en Aquí no hay quien viva cuando salías así, como el cubano, con poca ropa, era gracioso. Era gracioso. Era gracioso, era gracioso. No sé si quieres ver un momento de eso. Sí, claro. Sí, creo que lo tenemos, un momento de Roberto San Martín en Aquí no hay quien viva, una serie española de éxito. Increíble. Increíble, que no se interrumpe. Qué rechipas de ella, ¿eh? Casi ahora se necesita ropa. Sí, sí, a mí me encanta el calor. Se nota, se te nota. Diego, ¿por qué es esto que es? El libro de la selva. ¿Eh? Ah, ah, Juan, perdón, no me había dado cuenta. ¿Qué pasa, que tú en tu casa vas normalmente así? No, en mi casa voy desnudo. Pues en la mía descarta esos hábitos caribeños. Por favor, te lo... ¿Te hago el desayuno? Ya, ya, ya voy, mi amor. Bueno, nos vemos en el colegio, ¿eh? Ah, un aplauso para Roberto. Muchas gracias. Cuéntanos, has mencionado que tienes dos hijas, Daniela y Martina. Y has mencionado a una esposa, tu esposa. Sí, Alicia. ¿De dónde es ella? Ella es Canaria, de las Islas Canarias de Tenerife en España. O sea que es como una cubana infiltrada en España. Claro, claro, sí. Los canarios son como los latinos que conocemos aquí en España. De hecho, Canarias no están en España, están casi en África. Así mismo. Están más cerca de Marruecos que de España. Exactamente. Que de España, ¿no? Exactamente. Y Alicia y tú y las dos niñas están afincados ahora aquí. Exactamente, sí. Y estás haciendo, recuérdanos, por favor, teatro en el microteatro. Microteatro en el 1490 de Biscayne Boulevard. Viernes, sábado y domingo. Una obra que se llama Madre Biológica. Junto a mi madre biológica. Ah, junto a tu madre, junto a Susana. Susana y tú en la misma obra. Ah, pues tengo que ir a verla. Y es muy refrescante. Es una comedia loquísima donde se dicen las verdades más atroces con el humor más sano. Y de verdad que está muy bien. Microteatro es un experimento español que ha funcionado muy bien en Miami. Son obras de 15 minutos. Son obras de 15 minutos que se hacen cada 15 minutos y se repiten 6 veces en la noche. Enhorabuena, felicidades. Iremos a verte, Madre Biológica, con Susana Pérez y Roberto San Martín. No podían pedir un mejor elenco. Maestro, gracias por venir. Un aplauso para él. Muchísimas gracias.